¡Luchas gracias! Creo que ha respondido bien, la gente está esperando la función, esperando el evento y uno también está ahí ansioso de que llegue ese día para enfrentarnos ya que será como la primera vez que nos enfrentamos 4 contra 4 a ellos nos hemos enfrentado 2 contra 2, 3 contra 3 pero es la primera respuesta contra 4, yo creo que la gente, es por eso que se les hizo atractivo y pues seguimos preparando, tenemos una semana para prepararnos más estar activos para que el día que se llegue la fecha, estar al 100% preparados ¿Era un duelo que esperaba en algún momento tener, como lo dices, ya 4 contra 4, la nueva generación dinámica? Así es, ya se esperaba un duelo así, un duelo que la verdad que sacará chispas un duelo recio, porque yo creo que los 8 elementos que nos vamos a subir arriba del ring vamos a dar al 100% y pues nada, seguir preparándonos Exactamente, mucho se cuestiona quizá los estilos de lucha, los estilos de arriba del cuadrilátero pero lo decías durante la conferencia, en el estilo en el que al final en el que les exijan a la nueva generación dinámica, están preparados para hacer frente La verdad que no me siento muy gallito de nada, pero sí estoy preparado No me sé, como me decía mi tío Andrés en paz descanse, no me sé mil llaves, no me sé 100 llaves me sé 3, 4 llaves, pero bien hechas, yo creo que son suficientes para sacarlas avantes Los traumas dicen que son muchas llaves, no ganan nada con las llaves, no ganan El chiste es ganar la lucha, ganar el encuentro, ver quién es mejor en todos los sentidos Yo le puedo llavear, le puedo luchar, le puedo volar, le puedo hacer esto Yo me sé todos los estilos, gracias a Dios, sí estoy preparado, sí estoy capacitado para ese enfrentamiento Y pues dicen ellos que también están preparados Que bueno, eso me da más tranquilidad, que estén preparados porque así yo sí que va a ser un buen espectáculo para todo el público Nos vamos a dar con todo y pues a darle Hablando de esta preparación, creo que lo mencionas, ¿no? Se han hecho bien las cosas arriba del cuadrilátero, tanto Forastero como Cuaterero Sansón Esta vez, que se agrada también más cada año 2001 Creo que se han hecho bien las cosas En el sentido que muchos quieren seguir enfrentando a la nueva generación dinamita Son el objetivo todavía de muchos jugadores Sí, la verdad que pues contento, ¿no? Yo creo con los resultados porque mucha gente Bueno, muchos elementos, muchos luchadores, la gente, todos Se quieren enfrentar a la nueva generación dinamita Creo que porque uno es fácil ganarles y al momento de que le pueden ganar a una facción Yo creo que es un punto más, un escalón más para ciertos elementos O si no, una raya más al Tigre se puede decir que una victoria más En esta ocasión viene mi hermano, hijo de Máscara 2000 Acompañándonos y pues la verdad que él también trae buena escuela Yo creo que si nos ponemos a llavearle Yo creo que él hasta puede ser el candidato para que les dé cátedra Ya que él sí trae más escuela Yo te manejo de todos los estilos, pero de todo un poco Pues la verdad que, como te digo, no me siento muy gallito Pero sí me defiendo con quien sea Y todavía sí les puedo dar un buen baile En este sentido, ¿la satisfacción de ver a tu hermano allá arriba del cuadrilátero al lado tuyo? Sí, la verdad que ya nos hemos compartido ritmo muchas veces Muchas ocasiones, en esta ocasión somos los cuatro Ya hemos, la vez pasada, también trabajamos los cuatro La verdad que estamos acoplados, la verdad que no desentona Estamos los cuatro preparados, los cuatro estamos sintonizados Se puede decir, en nuestros movimientos Y pues sí, una satisfacción más que esté ya con nosotros Integrado ya a la nueva generación Dinamita Y pues, esperar, esperar este día Esperar este día y me sacará chispas Esta vez es la López Mateos Pero por qué no pensar que en algún momento Hijo de Máscaraño 2000 Se agrega con ustedes a lucha libre Triple A ¿Crees que puede haber planes en este sentido? Pues claro que sí, esperemos eso Esperemos poder Poder este Pues que sí, que llegue a Triple A Que llegue a todos los eventos donde se presente la nueva generación Dinamita Ya que ahorita en Triple A, como lo puedes ver, pues hay muchas facciones Que son de cuatro, de cinco elementos Este, pues ahora sí que a nosotros nos decían que de montoneros Ocupa somos tres Ahorita ya hay muchas facciones que son de cinco o seis Dices tú, no, pues no, ocupamos refuerzos Ocupamos, este, alguien de nuestro calibre De nuestras ganas De ganar Toda la confianza, ¿no? Claro, que sí, toda la confianza Que no nos traicione también es lo más importante Es por eso que también el otro día andaba Andaba hablando con mis primos Con mi hermano De eso, de que esperemos próximamente ya Que llegue a A unas funciones de Triple A Pues para marcar otra vez Otro Otro territorio Perfecto, y por último, Forastero Siempre importante venir a arenas de tanta tradición Como la López Mateos Sí, claro, la verdad que es Es muy padre La La gente La afición es diferente Yo, tío, porque pues he trabajado En el Consejo de Lucha Libre Fue una arena México La gente es Este Conocerora Pero va mucho extranjero Que a veces más van por el cartel O sea, que van por Por la arena México Pues no tanto por el cartel Los elementos Y aquí, la verdad La gente viene por el cartel Aquí sí vienen a ver Este A ver y exigir al luchador Exacto Aquí viene la gente Y sientes la La presión Pues sientes la La Sí La presión del público Que te está tirando Porque ellos sí vienen Por los elementos Que vienen en el cartel No tanto por Por una arena Ellos vienen Por los elementos Perfecto Pues ahí está Como siempre Agradecerte muchísimo Tu tiempo y tus palabras Para hacer No, de qué Pues aquí estamos A la orden Ya saben Este 30 de julio No se lo pueden perder Aquí en la arena López Mateos Que va a ser Territorio Y un ámbito López Mateos Más Gracias.